En este día jueves recordar que por la tarde en San José Obrero de 19 y 30 a 20 y 30 está la adoración del Santísimo y guiada con reflexiones y canto, un momento muy lindo para encontrarse con uno mismo, así que bueno, invitamos a participar y recordar de esto. Bueno, la misa del día de hoy es en la parroquia, que vamos a rezar por el aumento de las vocaciones sacerdotales, ya que estamos en el mes vocacional, el próximo fin de semana, el sábado 17, vamos a tener la ordenación de un sacerdote en la Basílica de Guadalupe, semana que viene lo voy a recordar, y bueno, y en este contexto del mes del Sagrado Corazón de Jesús también que estamos viviendo. Por eso el día de mañana viernes, recordar a la mañana estoy con la atención sacerdotal disponible en el Salón Parroquial de 9 a 12 para consultas, bendiciones, a la tarde, bueno, en la misa a las 7 y media, que vamos a celebrar también la misa de devoción en el Corazón de Jesús en este mes dedicado a Él, y bueno, y la adoración del Santísimo que es particular, y para también estar personalmente con el Señor en la parroquia, de 13 a 19 y 30 ahora en el altar del Corazón de Jesús. Y bueno, en este contexto, este fin de semana, se realiza en toda nuestra patria argentina, como están los spots publicitarios y los afiches en los distintos lugares, es la colecta anual de Cáritas, que es la colecta de la misa, de todas las misas que se celebran. Después la colecta domiciliaria casa por casa, esa se va a organizar más adelante aquí en nuestra comunidad. Por eso, bueno, un poco la generosidad, como todos los años, para poder ayudar a los que más necesitan en las distintas misas, bueno, aquí tendremos las misas normales, día sábado, 19 y 30 horas en la parroquia, a la mañana a las 8 y media, a las 10 en San José Obrero, y finalizada la misa en San José Obrero, vamos a hacer alrededor de la manzana una pequeña procesión eucarística, porque es la fiesta del Corpus Christi, y a la tarde la misa, ya recuerden el cambio horario, misa despertina del domingo a la tarde a las 19 horas. Daremos a conocer después el total de la colecta, esa colecta, el dos tercios se envía al arzobispado para Cáritas, Diosesana y Nacional, y el un tercio del total queda para la Cáritas aquí de la parroquia de San Carlos. Padre, antes de cerrar con la reflexión, me comentaba fuera de aire que están necesitando voluntarios para Casa de Tía Margarita para el apoyo escolar. Así es, estamos necesitando tanto para los días martes y jueves, que funciona el apoyo escolar, para chicos de escuela primaria, escuela secundaria, voluntarios, sean hombres o mujeres, todo aquel que quiera un poco ir a colaborar, ayudar, de martes y jueves, por la mañana y por la tarde. Para más detalles, bueno, acercarse a Tía Margarita, ofrecerse, bueno, contactarse con alguien allí. También, bueno, habíamos hablado de poder ir a hacer alguna notita, estando allí en el lugar, para que, bueno, la gente que está un poco llevando adelante, Marisa Frigieri y otros que están un poco encargadas o al frente de todo esto, puedan ellas un poco esplayarse más en detalles. Y, bueno, que yo por ahí hago la difusión de, bueno, que necesitamos voluntarios, todo aquel que quiera ofrecer de su tiempo, o martes o viernes, a la mañana o a la tarde, bueno, ir y también colaborar. Y este día domingo les toca dar copa de leche en el Centro Comunitario Oeste. Barrio Oeste, así es, el segundo domingo lo hemos tomado la Iglesia Católica y, bueno, los laicos de Espínolas, con los chicos del voluntariado de Espínola, van a comenzar este domingo con la copa de leche y, bueno, todos los domingos de cada mes. Por eso también se ha realizado, se está realizando como una campaña de leche, masita, cacao, para que lo acerquen a la Secretaría Parroquial para esta copa de leche. Bueno, este mes se apúntaló a los responsables de los sectores. Pero, bueno, cualquiera que quiera acercar para la copa de leche del Barrio Oeste, bueno, hacer esa aclaración en Secretaría y, bueno, lo dejamos allí aparte. Perfecto. ¿El horario no se acuerda? ¿16 horas? Es a la tarde, creo que 15, 16 horas. No lo sé. Perfecto. Así que pueden acercarse a los chicos del Barrio Oeste o de cualquier barrio porque hay actividades y hay también algo rico para merendar. Sí, esto empezó el fin de semana pasado. Me contaba recién por WhatsApp Daniela Falcini que, bueno, la semana pasada fueron alrededor de 25 chicos. Bueno, estuvo a cargo la iglesia del Pastor Diego, Rachel, y, bueno, y un poco para que también, un poco cómo se van desarrollando, pero, bueno, seguro que se van a sumar más chicos. Bueno, Padre, cerramos con una reflexión, ¿le parece? Bien, bueno, el próximo fin de semana, como digo, es esta fiesta tan importante de la presencia de Jesús en la Eucaristía. El Evangelio es el Evangelio según San Juan, del capítulo 6, del versículo 51 al 58, el último versículo de este capítulo, que se llama el discurso del pan de vida. Jesús hace toda una catequesis, justamente, sobre el pan de vida, y después se da a conocer Él mismo como el verdadero pan vivo bajado del cielo, que se queda justamente allí para alimentar nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Por eso festejamos que no solo nos acompaña Jesús en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra vida, en la manera invisible, sino que se haga presente también como signo visible en nuestra tierra. Qué importante es que eso es lo que tiene que quedar suficientemente claro en los textos bíblicos que se proclaman el próximo domingo, y a su vez también donde nos propone simplemente recibir a Jesús de una manera muy invisible, pero a través de nuestros pensamientos, sino también con todo nuestro ser, y recibiéndolo a Él, comiéndolo a Él, especialmente en la misa, y bueno, y las personas ancianas, enfermas, bueno, poder recibirlo en sus hogares. Por eso, si tuviéramos una profunda conciencia, los cristianos, los católicos, del misterio de la Eucaristía, de esa presencia de Jesús, tendríamos ahora mismo un gran deseo también de recibirla. Preguntarnos, ¿por qué no nos preparamos especialmente con un deseo acrecentado cada vez que participamos de la misa, o recibimos la comunión sacramental o espiritual? Y se lo pedimos con confianza al Señor, con esta oración, Señor, toca nuestros ojos con la luz de tu Espíritu, para que podamos reconocer tu presencia en la Eucaristía, para que cada vez que te comamos, nos dejemos poseer por tu vida, por tu plenitud, por tu amor inmenso, por todo tu ser resucitado. Bueno, que el Señor los bendiga a todos ustedes en sus hogares, en esta jornada y también en lo que queda de esta semana. Y bueno, acordémonos de este hermoso lema que se nos presenta para este fin de semana, que también es un hermoso lema de la colecta Cáritas, también para crecer como cristiano, mirarnos, encontrarnos y ayudarnos. Creo que esto nos falta mucho también a la sociedad argentina. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.